Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Si todo el que está cansado y agobiado, toma en serio este mensaje que hoy Jesús nos da, por lo menos medio mundo se acercaría a Él para que le alivie la carga. Y es que, aunque parezca contradictorio, muchos hombres y mujeres murieron hace muchos años para conseguir que fuera solamente de 8 horas la jornada de trabajo, y así poder compartir con su familia y descansar en el hogar. Pero en la sociedad actual, en la que muchos se afanan por ganar más dinero para conseguir tener mayor poder adquisitivo, esto lo lleva a trabajar no 8, sino hasta 16 horas, con la excusa de brindar a su familia una mejor vida, donde nada les falte. Pero aquí falta lo esencial, y esto es lo principal para superar los graves problemas que afectan hoy a la familia. Esto es, que los padres pasen más tiempo con sus hijos, pero no un tiempo en el que cada uno esté pegado a un celular, incluso a la hora de la comida o de la cena, sino tiempo de calidad, donde el padre o la madre se siente a dialogar con sus hijos, a contarle cómo le fue en el trabajo, a hacerle historias, a ver cómo le fue al hijo en la escuela, qué tareas le dejaron, y a realizarlas juntos. Esto puede traducirse en una mejora sustancial en las familias, pero no. La realidad es otra. Los padres llegan a la casa cansados y agobiados, y lo único que hacen es tirarse a una cama, a ver alguna serie, alguna película, o irse a descansar casi de inmediato. Y los hijos siguen estando vacíos de ese afecto que tanto les hace falta, porque aunque tú le des todo lo material que existe en el mercado, esas cosas jamás van a sustituir el afecto que tú como ser humano le das a tus hijos. Ese calor humano no se compara con nada. Abrazarse, decirse lo mucho que se aman, eso jamás lo hará un celular o una computadora. Por eso es bueno que nos acerquemos hoy a Jesús, porque sé que estamos cansados y agobiados, y debemos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Y estoy seguro que en su presencia encontraremos descanso, porque su yugo es suave y su carga es ligera, y él quiere nuestro bienestar, quiere que estemos lo mejor posible. Y desde ya, dejemos de dar a nuestros hijos esas cosas materiales que creemos que van a sustituir nuestro afecto, y démosle más bien apoyo emocional, y estemos con ellos en los momentos más significativos de sus vidas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.